¿Qué pasa, chavule? Estamos en un nuevo vídeo de los Quiñonaitos y estamos en la nave Parkour Madrid Vamos aquí en Madrid con el Toisin y el Quiñonaito, el Joey Naito, el Alexeguraito, el Mariaito Todos los Aitor están aquí en la nave Aitor Parkour-Vetor Chavule, vamos a hacer hoy un videaque Vamos a arriesgar nuestras partes íntimas haciendo parkour Es como... En almeriense se dice arriesgar Estos huevecillos, esos chiquiticos que tienes Vamos a arriesgarlo ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, bro Pero mira qué te hago Mira qué te hago, mira qué te hago Ay, que me caigo Pero eso lo hago yo también, bro Pero ¿y si lo alejamos qué? Te gano también ¿Vamos a alejarlo? Te gano a alejarlo O es verdad que estaba muy cerca No sé por qué he llegado tan mal Chavule, hemos alargado el reto del calentamiento ¿Lo has puesto más lejos? Sí, lo he puesto más lejos Lo hago Pero eso lo hago yo también, bro, mira Bueno, espérate, que va yo Toma Un eliminado Otro vez No llego sin el tightro, me voy a dejar un pelo largo Mira Espérate ¡Bum! Hostia, pues está más complicado, ¿eh? Véngalo tú Graba, graba, anda, graba A ver, chulo A ver, chulo A ver, chulo Me cago en ti ¡Burr! Correcto Hacemos la lista ahí Que suba aquí arriba Pero mira Suba aquí arriba Y la pincha aquí abajo O sea, estamos aquí punteando Hay que puntear Te la punteo, mamá Venga, punteamela Hostia, Paco Hostia, Paco, ¿eh? Te cuento un secreto Cuenta un secreto Qué asco, hermano, tío De verdad Bro, pero salta ya Cuando yo la haga y la pincha Quiñones la tiene que repetir con la GoPro en la boca, tío ¿Con la GoPro en la boca? Porque es mágico Ojo, loco Te quedaste clavado, ¿eh? Un poco menos, bro Y me quedo sin tabla Chabule, voy a hacer la empop Para que veáis cómo se hace esta dista en primera persona Quiñones, voy a ponerle la cara aquí No me des Ten cuidado, ¿eh? Que yo no controlo Pon la cara, pon la cara Bro, ¿qué hacéis? De verdad me da miedo Menos mal que no he puesto el brazo Menos mal que lo he quitao Menos mal que lo he quitao Hostia, qué miedo, loco Oye, ¿y si pone los huevos? No hay huevos Después de lo que acabas de hacer Yo no pongo ni mi fe Venga, probabilidad Me he dejado en la nevera, es que Te lo juro No hay huevos Que no, tú sabes por qué ¿Cómo era el chiste este de No puedes meter dos huevos en el microondas o algo así? ¿Te acuerdas? No ¿No era así, tío? No, no me suena lo que estaba diciendo ¿Sabes por qué no puedes meter? No, ¿cómo era, tío? Fíjate, quédate ahí ¿Cómo era? ¿Y qué haces? ¿Ya te lo sabes? Yo no sé Lo he consultado con las cosas Pero vale ¿Qué pasa si metes un huevo en el microondas? ¿Qué pasa? Que te pillase el otro No me acordaba, tío Te lo te cago parco Qué malo vas, tío Voy a poner los huevos, ¿eh? A ver si te los pillo, ¿no? No, primero tú Ponlo como tú ¿Sí? Hostia, tú, qué miedo ¿Y si probamos una príncia más pequeña y luego esta? En plan, que es la máxima Sí, sí, mejor, mejor, mejor Vamos a ir lento porque es que ya íbamos a ir del tirón Y hay que terminar el vídeo con un resalto épico y es esto Claro, es que ahora en verano los huevos recuelgan más Y son más largos Entonces la probabilidad es mayor A ver Yo creo que eres la única persona que te recuelga tanto los huevos Chau, les comento en los comentarios si al taiz se les recuelgan los huevos A ver, en verano, ¿tú cómo tienes los huevos? Recolgados, ¿eh? A ver Repite la pregunta ¿Hay una diferencia notable de los huevos en verano y en invierno? Los tuyos, los propios Sí, claro En la temperatura general Cuando te metes en la playa y el agua está fría Como que se meten un poquitín para enterse en pequeñece ¿Y ahora cómo están? ¿Y con el calor? Con el calor, bro Están que me van a la rodilla Están ahí como Chau, les Vamos a dejar hablar de huevos Y vamos a plastar huevos Vamos ¿Cómo? Que vamos a hacer precios a los huevos, tío ¿Te apuntas? Hermano, en el vídeo anterior Que os he humillado, por cierto Yo iba a seguir entrenando Y digo, va, voy a calentar Y he hecho una precios de cinco pies Y la rodilla me ha hecho así En plan de no tener nada de energía Yo os apoyo, os grabo, os vacilo Me río Pero mi parkour es nulo ahora mismo Propongo estas mini precios Para saber tu calidad de pinchar precios Vale, vale, vale Ah, esa es la voy a también Hostia, me da miedo, ¿eh? Vale, vale que tú no sueles pinchar las precios ¿Le doy ya? ¡Ay! Joder, ¿eh? Tío, que me llegan aquí, ¿eh? Es un huevo colgadero También hay que tener en cuenta Que si estás ciencias de los huevos chiquititos Hay más posibilidades De que estás ciencias de a ti De que tú lees a él Te dicen, ¿puedes quitar la cara de mis huevos ya? Por favor Que me desmotizan el canal ¡Ah! ¡Qué difícil! Me ha puesto los huevos de tantito ¿Qué va de eso? ¿Qué? ¿Dónde vas? Vamos a hacer una cosa Cuando tú la pinches Le das con el nepe en la cara Entonces, él se echará para atrás Y yo le daré con el mío en la nuca Voy a hacer algo muy raro Para hacer otra prueba, tío No puedes fallar, ¿vale? ¿Qué voy a hacer, tío? ¡Ah! Me quito, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, el tío! ¡Oh, el tío! ¡Oh, el tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Huele fatal, tío ¡Oh! Este salto se lo apoya, ¿eh? ¿Por qué no te lo has lavado, tío? Chicos, limpiaros siempre Hemos hecho hoy un hombre altaice Limpiaros siempre, chicos Lo acabas de bautizar en la religión catoliquiño, tío Huele ahí a... A salchichón Cuando lo compras, ¿sabes? Salchichón ese que huele a... Algarro A ver Te perdono Te huele el aliento un poco a mí Es que ahora quiero hacer la precia a tu calda Tío, mira, todo muy chulito ¡Ah, huevo, mira! Pues mira mi huevo, chaval Hostia, ¿eh? ¡Ojo! ¡Muy bien! Vaya caca de plancha, tío Tanto te dicen para nada Muy grande Dale ahí, duro No, lo vas a hacer... Un poco más y no llegas, ¿eh? ¡Chaval! ¿Has visto? Mira, como se me vean musculas ¡Dios! ¡Se te ve fuerte! ¡Dios! Chaval, en verdad no es así Porque le da todo el foco ese Pero en verdad lo humillo rápido O sea, la cosa así ¡Ping, ping, ping, ping! Que la GoPro te deforma Y los pelos también, ¿no? ¡Ah! ¡Cegueña! ¡Ah! Quiño acaba de proponer un reto que me parece una animalada, la verdad Está el loco Hemos dejado un poco a los huevos de lado Antes el TC me ha propuesto el reto del brazo Y dicho Antes he visto un brazo que me ha llamado mucho la atención Y es este Lo peor que es Ahí Es de esa esquina ¿A dónde? Ahí A esa viga Lo que pasa es que mira Que está súper doblada a la izquierda Y es que saltas como churfeando, ¿sabes? Te digo mi real miedo ¿Cuál es tu real miedo? Que voy a poner los pies ahí De la inercia se me van ahí para el lado Mira, dale Yo quiero verlo, yo quiero verlo ¿En serio? Pero este brazo es una animalada, eh Hostia Hostia Hostia, que redud ¡Ja, se cagó! ¡Madre mía! Se puede hacer Lo ha hecho porque Le he dicho que se ha cagado Está ahí en cuenta Dale de una Hermano, sí Yo me cago ya en este santo Es que ese abajo es tenebrosísimo Escúchame, ¿te quieres subir y evaluar lo tuyo? Creo que si lo he mirado antes Y me daba miedo hacer así el placer ¿A que sí? Ese, ese es mi miedo Es que a niños le ha pasado un poco Pero no mucho A ver, bro ¿Cómo es eso? ¿Qué haces? Hostia, es que a mi llevo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues mira, ven en tu cara ¡Ja, ja, ja! Eh, hermano Tienes que tener los cagolcillos cagados vivos, eh Y encima estoy blanco Mira, ¿qué marca, eh? Marca muy peo, eh Tú fíjate, eh Muy... Es muy poderoso Está ahí, dice, muy peo No, soy capaz de reventarme y dirá ¡Pero me ha de igual! ¡Pero me ha de igual! ¡Pero me ha de igual a mi! ¡Que no hagas eso! Tío, lo haces todos los días A ver si va a ser por eso Que te duele ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Es mejor mejor! Y la te aprecia y se acabó Está todo por culo, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, venga! ¡Tú lo has dado! Le he dado a... Le he dado a matarme, bro ¡Pues yo no me quiero matar! A ver, a la rampa, a la rampa, a la rampa ¿Con el bala? ¡No! ¡Dios, cinco horas con los dos! ¡Qué pereza, por Dios! ¿Estás cansado ya? ¡Dale, ya! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oye, mi amor, que tú, eh! ¡Hostia! ¿Qué? ¡Estás escupido, eh! ¡Quita, que voy a ti! ¡Toma, agrado! ¡Dios! 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 ¡Tranquilo, machote! ¡Toma un café para cenar! ¡Yo me he comido un polo! ¡Dios! ¡Tú te has comido a dao! ¡Aaah! 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 ¡Toma un café, dicho! ¡Dale! ¡Pereza, hazlo otra vez, loco! Porque eres malísimo, hermano ¡Halo, actúa! ¡Cállame con actos! Sí, malísimo, pero tú eres pesísimo ¡Tres! Así no se puede saltar Escúchame, yo cuento hasta tres y ya he eliminado ¡Pff! ¡Hermano, cállate! ¡Usted, qué calvo estoy, eh! ¡Ay, que es la cámara de quiño! ¡Es la cámara de quiño! Por eso me veo así de calvo No sé qué haces hablando así de tu madre ¡Ostia, por acá! ¡Que veáis el esfuerzo! ¡Que no es tu un puto vídeo, que me traves! ¡Que me traves! ¡Se va a caer, tío! ¡Es malo que dices! ¡Un peo! ¡Peo! ¡Diu! Yo eso no puedo hacerlo, tengo la muñica rota ¡Quiño, mucho parkour, no sé qué! Pero hemos venido a poner una cosa aquí en este vídeo ¡Ah, sí, a poner tu huevo aquí! ¡Ah, a poner mis huevos ahí! ¡Venga, ponlo! Y que tú lo hagas, pero sin pisármelo ¡Ponlo si tienes huevo! ¡Me cago en ti! ¿Estás preparado para que te pisen los huevos, Ayer? No, porque tiene que caer en lo amarillo Tío, tengo un montón de gases, de verdad ¡Hostia, me vas a dejar con hacer eso, sí! Me estoy cagando, ¿eh? ¡Tío, me estoy cagando! A ver, a ver, a ver, hazla ¡Me he quedado, eh! ¡Uy! ¡Tienes un montón de gases, loco! ¡Me van a desmonetizar el vídeo! ¡Hostia, espérate, espérate! ¡No! Me da miedo, ¿eh, cabrón? ¡No, mire! ¡No, no, no! ¡Te cuidao, eh! ¡No, hostia! ¡Uy, esa puntita, balance! ¡Repitela! ¡Repitela mejor! ¡Repitela! ¡Repitela! ¡Repitelo! Porque no la ha pinchado bien, o sea, la tiene que pinchar sin moverse No sé para qué digo nada, tío Que está ahí otra vez ¡Ah! ¡Dios! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Hostia! ¡Le piso el huevo! ¡Está rojo, loco! ¡Hermano! Pero es que hace su culpa, o sea, casi le da y dice ¡Dale otra, píntala bien! Es que es mongolo, porque no le he dado y dice, píntala mejor Y yo, pues, la he pinchado, pero en el huevo ¡Si abule! Si queréis que el Taize se recupere de los huevos Míralo como está rojo perdido Como un buen perdido Suscribiros al canal, porque si vosotros os suscribís sois más quiñonaitos Que el Taize en este pringado del suelo ¡Dale al likeyto! ¡Dale a la campanaito! Y nos vemos en el próximo... ¡Nos vemos en el próximo videito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!